¿Estás harto de tus dolores articulares? Descubre cómo cuidar de tus articulaciones con estos consejos. Es normal que con la edad exista desgaste articular, llegando a producir dolor. Incluso no hace falta ser demasiado mayor, porque personas jóvenes y niños también pueden sufrir problemas articulares. Por eso es importante cuidar de nuestros huesos, músculos y articulaciones durante toda la vida. Realizar ejercicio físico aliviará la rigidez articular y fortalecerá los músculos que rodean las articulaciones, por lo que puede disminuir el dolor. Eso sí, no vale pasar de cero a mil porque puedes provocar el efecto contrario. La dieta mediterránea debe ser tu objetivo, ya que se relaciona con un menor riesgo de daño en las articulaciones. La mala postura es una de las principales causas de dolor articular, por eso es importante llevar la cabeza erguida, adiós caminar mirando el móvil, hombros hacia atrás y la columna recta. Este consejo te va a gustar. Dormir, dormir y dormir. El descanso es súper importante para que el cuerpo se recupere y se desinflame. Con el paso de los años y los esfuerzos físicos, las articulaciones sufren un desgaste mecánico que merma la calidad de vida. La suplementación diaria con nutrientes que son elementos esenciales de las articulaciones, huesos y músculos, como los componentes de Artilane Classic, a base de colágeno hidrolizado enzimáticamente de alta pureza, ácido hialurónico, magnesio, zinc y antioxidantes como la coenzima Q10, licopeno, quercetina y vitamina C, ayudará a prevenir el desgaste articular y por lo tanto a mejorar la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!